Tenemos la oportunidad de, no sé si puedo reemplazar a la doctora Calvo, me pone contento que Dios bendice su palabra. Sabemos que estaba muy deseosa de tener la palabra para hoy, de nuestra hermana Calvo. Muy bien, hermanos, hay un texto en Santiago, Santiago capítulo 1, si tiene Biblia usted, hermano, Santiago capítulo 1, versículo 27. Yo tengo una Biblia que tiene la versión de Reina Valera y la versión internacional. Quiero leer primero en la de Valera, 1960. Dice este texto, La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, escuche la internacional. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Este versículo, solamente para meditar, y es tan amplio, tan hermoso, que nos viene bien a todos. El apóstol Santiago, hermano del Señor, habla de la religión. Y buscando este significado de religión, dice que Cicerón la considera atención a las cosas de Dios. Entonces, para Cicerón, la religión es atención a las cosas de Dios. San Agustín la considera volver a unir o reeligar. El apóstol Santiago se refiere a la devoción religiosa externa, y tiene que ver con la misericordia, la piedad. Hoy vemos de muchas maneras como fundaciones, como organizaciones sociales, llegan a algunos necesitados, y también dan ayuda. Pero solo tener misericordia o sentirse bien haciendo ayuda a los necesitados, o sea, formas externas de ceremonias de la religión, o sea, del ritual. Pero Santiago nos habla de la religión pura y sin mácula. Acá está hablando de santidad, de pureza. Los hijos de Dios, los llamados a servir, los comprometidos con Cristo, actuamos en pureza y en santidad, que expresa el lado positivo del culto religioso, que expresa el amor que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Por eso dice, delante de Dios nuestro Padre. Y la ocupación social y la conducta santa son el cuerpo del cual Cristo, el Cristo interior es el alma viviente, es decir, Dios ve cómo lo realizamos. El ojo de Dios todo lo ve, hermanos, y Él ve todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. ¿Con qué intención? ¿Por qué lo hacemos? Y todo lo que hacemos como verdaderos siervos de Jesucristo es por Él y para Él. Cuando eligieron a los varones para servir las mesas, ustedes recuerdan en Hechos ahí capítulo 6, había condiciones para elegir a estos siete hermanos que iban a servir las mesas, diáconos. El primer requisito era de buen testimonio, el segundo llenos del Espíritu Santo y el tercero de sabiduría. Entonces era la búsqueda de siete diáconos con estos requisitos para servir las mesas para el diaconado. Quiere decir hermanos que nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de Dios estamos realizando tareas que Dios pone en nuestro corazón el hacerlo, que estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Lo hacemos con una convicción sincera de parte del Señor y de nosotros. Él pone en nuestro corazón el hacerlo. Él nos llama, Él nos invita y maravillas de maravillas. Nosotros no le hemos dicho a los hermanos Romy y Jesús, por ejemplo, o Jesús o Rufino y Silvina lo que debían de hacer. Ellos mismos, de ellos mismos salió y no es solamente de ellos mismos, porque Dios puso en su corazón el hacerlo. Dios los llamó a esta tarea, Dios puso el deseo de su corazón, les hizo ver la necesidad. Entonces, hermano, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios el Padre, para que Dios reciba gloria, no es para nuestra vanagloria. no lo hacemos como algo que necesitamos hacer para quedar bien, para que nos den alabanza, para que nos reconozcan, para que vean que los cristianos somos diferentes, es algo más, es más profundo, es para que Dios reciba gloria de esta tarea. Dice Santiago esta versión que hemos leído, atender, ¿no? Es algo más que visitar, por eso me gustó leer la versión internacional que dice esta palabra, no atender, son oficios benignos con el propósito de aliviar las aflicciones de los necesitados, ¿y quiénes son? En este caso, los huérfanos y las viudas. Ustedes saben, hermanos, por medio de la palabra, que tanto el pueblo de Dios como los pueblos vecinos estaban permanentemente en lucha, en guerras, y perdían las vidas de los hombres. Perdían la vida en las guerras, perdían sus vidas, y dejaban hogares destruidos, y quedaban la viuda, y quedaban los hijos, y quedaban en una situación sin protección. Dice el griego, privados de vosotros. todo esto, Dios lo sabía, Dios lo conocía, y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en todos los tiempos, Dios por medio de su palabra nos habla de dar atención, de ayudar, de hacer algo por los necesitados, especialmente los huérfanos y las viudas, que eran vidas desprotegidas a consecuencia de lo que hablamos recién de guerras y otras cosas, ¿no? la benignidad y la justicia de la verdadera religión se patentizan en su palabra que todos sus hijos deben aliviar sus necesidades y defender sus derechos, o sea, es un deber, una obligación moral que tenemos de parte de Dios, es un mandato, un mandato para obedecer y no podemos mirar para otro lado, hermano, por eso nuestros hermanos también no miraron para otro lado, vieron la necesidad de niños con necesidades que verdaderamente les faltó el pan y entonces con amor están haciendo esta tarea que Dios les hizo ver Dios les mostró entonces es un deber, una obligación moral, un mandato que debemos obedecer pero no termina ahí solamente el texto y guardarse sin mancha del mundo o sea vivir en comunión con Dios vivir en obediencia vivir en santidad guardarse sin mancha es vivir cada día tomado de la mano del Señor cada día obedeciéndole cada día poder hacer algo más de lo que ya hemos hecho y esto no tiene que ver con edad hermano porque a veces pensamos que bueno ya tenemos algunos años que lo hagan otros si Dios pone en nuestro corazón esto es lo que y nos da fuerza para hacerlo y nos da la posibilidad nos da los recursos nos da todo en nuestra mano para hacer por qué no lo vamos a hacer no es solamente una tarea para algunos todos somos parte hermanos algunos dando otros haciendo esa esa tarea ahí personalmente otros orando como como nos habla también de que estar en comunión están ayudando estar haciendo nuestra parte para que esto sea no solamente un tiempo unos meses unos años nosotros vemos cómo se está expandiendo esto hay otros hermanos que también necesitan hay otros hermanos que quieren y nos faltan manos y tal vez nos van a seguir faltando más adelante ¿no? pero esta es la obra de Dios hermano esto es lo que Dios está mostrándonos que comenzamos con una tarea y ahora tenemos varias y es cierto que nuestros hermanos están están buscando de hacer todas las tareas pero también tenemos que ver nosotros la manera de ayudarlos de proveer de de alguna manera formar formar algunos otros para que puedan obedecer ese llamado del Señor y hacer esta tarea no sabemos a dónde va a llegar todo esto guardarse sin mancha del mundo muchas veces hermanos lo que hacemos el enemigo por nosotros un poco de bueno acá estamos nosotros si no fuera por nosotros no cuidado con eso cuidado con la soberbia cuidado con la altivez de espíritu no no lo hace Dios por medio de nosotros es Dios que lo está haciendo y nos usa como herramienta en sus manos guardarse sin mancha el mundo entonces vivir en santidad andar en obediencia de acuerdo a la voluntad de Dios en comunión todos nuestros días y la consecuencia será servir imitando a nuestro Señor que ha dicho no he venido para ser servido sino para servir por eso hermanos esta palabra tal vez el Espíritu Santo pueda llegar a cada uno de nosotros con esa con esa pasión con ese deseo que no solamente Santiago nos habla de esto por eso digo que había muchos versículos para buscar ¿no? y estaba leyendo quería leer El desafío a servir estaba leyendo este libro de Charles Windle El desafío a servir no sé si alguno de ustedes lo tiene es un hermoso libro que dice en un párrafo poco después que terminara la segunda guerra mundial en Europa comenzó la labor de recuperación gran parte del antiguo continente había sido devastado por la guerra y se hallaba en ruinas tal vez lo más triste de todo era ver aquellos pequeños huérfanos que morían de hambre en las calles de las ciudades que habían sido destruidas por la guerra una fría mañana muy temprano un soldado norteamericano iba de regreso a su cuartel en Londres al girar con su jeep en una esquina alcanzó a ver un muchachito que tenía la nariz puesta en la ventana de una panadería adentro el panadero estaba amasando la masa para una nueva horneada de buñuelos el hambriento muchachito miraba en silencio observaba cada movimiento el soldado se acercó se detuvo salió y caminó hacia donde estaba parado este muchachito a través de la ventana empañada pudo ver los bocados apetitosos cuando eran retirados del horno caliente al muchacho se le hizo agua en la boca y dio un pequeño gemido al ver al panadero que colocaban el mostrador encerrado en el vidrio siempre con mucho cuidado cuando el soldado se colocó al lado del huérfano su corazón se conmovió por el desconocido muchachito le dijo hijo te gustaría comer algunos de esos buñuelos el muchachito se sorprendió si me gustaría mucho tengo mucha hambre el soldado entró y compró una docena los colocó en una bolsa y regresó a donde se hallaba el muchachito en el frío de la mañana londinense sonrió le entregó la bolsa y simplemente le dijo aquí los tienes al dar la vuelta para apartarse sintió que alguien le tiraba del saco volvió a mirar y oyó que el niño le preguntaba apaciblemente señor usted es Jesús nunca somos tan parecidos a Dios como cuando damos verdaderamente hermanos cuantos cuantos hoy este tiempo que estamos pasando de pandemia el mundo en general hoy vemos en nuestro país el 50% de pobres y de niños se habla más del 50% quien lo va a hacer la policía el gobierno los bomberos las instituciones sociales tal vez lo hacen pero somos nosotros los llamados hermanos somos nosotros los que Dios nos está llamando para esta tarea y debe ser irrenunciable ese llamado solamente los que amamos a Dios podemos hacerlo por amor por amor a Dios y por amor a nuestros semejantes por eso la palabra la palabra es clara para nosotros la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo que Dios nos ayude hermanos gracias hermanos por lo que están haciendo gracias por todos ustedes que están obedeciendo al Señor y están en la práctica de esto nosotros tal vez con solamente de Buenos Aires orando y dando una ofrenda de amor una ofrenda de que Dios nos da para servir que Dios nos da para que sea útil para otros no es para nosotros si Dios nos dio es para que otros puedan tener y que de alguna manera todos estemos involucrados en esto hermanos que verdaderamente esta palabra pueda seguir ayudándonos y ver que Dios está haciendo su tarea que Dios está obrando a través de hombres y mujeres simples de hombres y mujeres que con un llamado especial están en obediencia sirviendo a Jesús Dios le bendiga hermanos y gracias 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 a Dios y gracias a cada uno de ustedes por la tarea que juntos estamos haciendo para el reino gracias gracias